Yo no pretendo en mis vídeos que pongo aquí en TikTok y en las otras redes sociales entrar en polémica con nadie, pero a la hora de tocar ciertos temas que son más católicos, cristianos católicos, siempre no puedo evitar que haya personas que comentan los vídeos con unas formas, unos modos que muchas veces son bastante inadecuados y que presentan bastante mala educación. Es decir, que no muestran ninguna intención de diálogo, sino de destruir lo que uno dice. Entonces, cuando hablo sobre todo, y este es un tema picante, un tema que realmente hay personas que les escuece, cuando hablo de la iglesia católica que está fundada sobre los apóstoles, ya aprovecho algunos textos del evangelio, que es lo que yo hago, comentario al evangelio de cada día, que nosotros proclamamos en la liturgia, y hago un comentario para reflexión y para investigación y para profundizar para las personas, para la lección divina, o aprovecho ciertos temas para acentuar lo que es propio de nuestra fe católica. Bueno, pues cuando pongo estos textos, como el que puse hace unos días, sobre que Jesús llamó a los que quiso y instituyó a los doce, y estos eran su nombre, y entonces hablo de que la iglesia es apostólica. ¿Y dónde está hoy la iglesia apostólica? ¿Dónde se puede verificar que hay una sucesión apostólica? Y eso se da y se realiza en la iglesia católica. Bueno, pues aquí les voy a mostrar algunos de los comentarios que me han puesto y después les voy a dar mi respuesta para aquellos que dicen que soy un mentiroso y cuiden el vocabulario que usan, porque el mentiroso es aquel que engaña a las personas o que dice cosas que uno no piensa o que uno no cree en ellas o que uno no ha indagado y las ha hecho propias por convicción. El que miente es el que dice lo contrario a lo que sabe, que no te quiere comunicar la verdad que uno conoce. Ese es el mentiroso, o sea, que hay una intencionalidad malvada en el mentiroso. Alguno hasta me ha llamado mentiroso compulsivo al hacer esto. Este hombre, aquí está, es un mitómano, su primicia, decir mentira, y los doce no son las doce tribus del pueblo de Israel, tanta incoherencia. Este no habla la verdad, sino que rebuzna. Metomaníaco, ¿no? Bueno, no voy a extenderme en eso, les voy a enseñar estos comentarios y después voy a dar mi respuesta para que vean que lo que digo desde el evangelio se va verificando en la misma palabra de Dios, en la tradición de la iglesia y en la realidad de la iglesia de hoy. Ahí van los textos. Mando algunos comentarios inadecuados en Facebook. Está Raquel Martínez, lo siento padrecito, eso es mentira, por favor. No tuerza la palabra de Dios. Dios te bendiga. Lo siento, idólatras, inquisidores, representantes del impresentable en la tierra. Bueno, mucha palabrería y nada de verdad. Siempre fue así, pura manipulación de palabras. Ahí está como viejito, me dice eso con B, ¿verdad? No dice fundó iglesia, sino junto a doce para mandarlos a predicar. Bueno, ahí ven el tipo de cometer. Pero con Cristo no anduvieron papas, cardenales, monjas ni sacristanes. Bueno, vamos a ver quién andó con Jesucristo a lo largo de la historia. Te falta mucho cura para que acertes. Les dijo, lleven cemento, ladrillo, hablando de la iglesia, ¿verdad? Confunde la iglesia con el edificio. Y miren ahí cómo escribe, ¿no? Bueno, pues ahí están esos comentarios. ¿Y quién dice que Jesús no fundó una iglesia? Lean el capítulo 3 del evangelio de San Marcos, a partir del versículo 13, que es el que comentamos aquí. Desde una montaña Jesús llamó a los que quiso y hizo a doce sus apóstoles. Aquí tenemos, por ejemplo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y siguientes. Por lo menos podemos encontrar ya la organización de la iglesia en obispo. Y aquí veremos también diáconos. El obispo tiene una función, aparte de cómo tiene que ser su conducta, tiene la función de gobernar, de cuidar a la iglesia de Dios, que tendrá también relación con cuidar de la doctrina, de que ninguno enseñe doctrinas contrarias a aquellas de los apóstoles. Esta es la función del obispo. Y el obispo, después veremos, por la imposición de las manos, ordenaba también a otro grupo que había en las iglesias, que eran los presbíteros. Pero también están los diáconos. Aquí le da también los consejos a los diáconos, que ya sabemos que los primeros diáconos fueron elegidos en los hechos de los apóstoles para servir a las mesas y el cuidado de las viudas. Pero, ¿son los únicos que habían? No. Aquí tenemos también, en el capítulo 5, versículo 17 y siguientes, a los llamados presbíteros, que traducidos a nuestras lenguas son los ancianos, los presbíteros, que son los que presiden, los que presiden y son aquellos que predican, aquellos que enseñan. Y como éstos eran capacitados por los apóstoles, como es el caso de Timoteo, aquí en San Pablo impone las manos, también los obispos le dice a Timoteo, dice, a nadie impongas las manos precipitadamente. Eran ordenados a través de la imposición de las manos. Carta a Timoteo. Sigue la iglesia y cómo viene estructurada, lo veremos más adelante también, en un siglo posterior con uno de los padres de la iglesia y después ya saltamos a la iglesia de hoy. ¿Dónde todavía? La iglesia que sigue habiendo. Obispos, aquí lo tenemos, obispos, diáconos y presbíteros en la iglesia católica todavía existen como sucesores de los apóstoles. La iglesia católica puede decir que está ligada a los doce por la sucesión apostólica. Eso no se puede negar. Y aquí tenemos uno de los sucesores de los apóstoles. Tenemos a Ignacio de Antioquía, que conoció a Policarpo y que fue también discípulo de Juan. En su carta a los efesios, él va a hablar de la obediencia, aquí está, al obispo y al presbítero. Pero en esta obediencia, ¿quién tiene que obedecer? La congregación. Congregaos en común y se congregaban para orar. Cada uno de vosotros por su parte, hombre por hombre, en gracia y en una fe en Jesucristo, el cual según la carne fue del linaje de David. Dice que es el hijo del hombre y el hijo de Dios. Con miras a que podáis obedecer al obispo y al presbítero sin distracción de mente, partiendo el pan, que es la medicina de la inmortalidad. Se está refiriendo ya a la eucaristía. Y el antídoto, antídoto para que no tengamos que morir, sino vivir para siempre en Jesucristo. Carta a los efesios. Estamos hablando ya del siglo segundo, inicios del siglo segundo, es decir, del año ciento y algo. La iglesia católica puede decir que está ligada a los doce, por la sucesión apostólica. Eso no se puede negar. En otra carta a los magnesios, del mismo Ignacio de Antioquía, habla también aquí que la obediencia o la unidad de fe y de amor que se tiene que dar en la comunidad, que es una unión con Jesús y con el Padre, se da y se realiza concretamente en la obediencia a los presbíteros, a los diáconos y al obispo. Por cuanto me fue permitido veros en la persona de Dimas, vuestro piadoso obispo y vuestros dignos presbíteros, Vasus y Apolonio, y mi consiervo el diácono socio, en quien de buena gana me gozo, porque está sometido al obispo como a la gracia de Dios y al presbiterio como a la ley de Jesucristo. Así que la misma obediencia y unidad del presbiterio, de los diáconos, con los presbíteros y los obispos, es estar unidos al mismo Jesucristo y al mismo Dios. Bueno, pues ahí tenemos la iglesia de Jesucristo, donde están los apóstoles que sus sucesores, por la imposición de los manos, van dejando obispos, presbíteros y diáconos en las iglesias. La iglesia católica puede decir que está ligada a los doce, por la sucesión apostólica. Eso no se puede negar. Y sepan todos que afirmatio unius non es negatio alterius. Bendiciones.